1, 2, 3, 2, 3 Se me destroce el corazón y mis filas Me siento solo como en la pluma del aire Del que me sirve en la vida en este mundo Y yo no tengo las delicias de mi madre Cuando ya andaba disfrutando en las clases Mamás pensaba que un papá desde lo primero Es increíble ¡Suscríbete al canal!